¡Ale! ¡Uey! ¿Qué le responden azul? ¿Ustedes dicen azul y dice? ¡Costa, ustedes! ¡Y que viva Granada! ¿Y cuántos se sienten orgullosos de ser nicaragüenses? ¡Que viva Nicaragua jodido! ¡Y les pregunto! ¿Cuántos quieren ver ganar a la chinita? ¡Viva Nicaragua jodido! ¡Colidiana! 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 Y ahora les pregunto ¿Cuántos quieren ver bailar a la chaparrita terremoto? 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 de llevar el nombre de nuestro país siempre en alto, gracias a todos ustedes. Y ahora les pregunto, ¿quieren ver bailar a los chicos? ¿Cuántos quieren ver bailar a Omar? ¿Hay cejeo o no hay cejeo? No, no he visto hoy, no he visto. ¡Curriana, curriana, 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 curriana! ¡Curriana, curriana, 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 curriana! El siguiente que va a bailar es Flaquito. Un subcorte de pelo, no sé, está raro, antes usaba la ola, ahora parece un tsunami. Usa frenillos Tirando a blanco Entre blanco y amarillo ¿Cuántas quieren ver bailar A Oscarito? Cusquiar, cusquiar, cusquiar 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 ¡Gracias! 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 Quiero mandar un saludo muy especial para Nicones, Anar Faez, una piel costera, los pasos, saludos muy especiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El niño quiere bailar! ¡Súbalo rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Ella, ella, por aquí Ella, los que yo les diga Necesito humor, voy a participar Necesito humor El humor de lentes No querés baby Él ya participó Él Vos ordenan, daime Necesito humor Te miro chiquito, sí ¿Cuántas años tenés? Ah, no, 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 ya la pensaste, la pensaste Humor, necesito humor ¿Vos sos humor? Ah, no Humor necesito ¿A qué hablan un montón? ¿A dónde hay humor? No Primero ella ¿Pero lo miro chiquitito? No, es Agra tu cédula Que te manden una foto, rápido Si no, no te dejo concursar Que tiene 28, dice Está allá, está allá con laser Humor necesito humor No, es que no es humor, necesito humor Pero es que estoy menor de edad No me supo decir de edad cuando le dije La pensó y no le creo Ya, 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 ya ¿Vas a ver qué pasión? Saludos a David Aguilar, Misaías y Roy Saludos a David Aguilar Necesito humor Bueno, hablamos un montón de humor Ahora no hay Vení, 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 vení Él nada más, él, el de blanco Él, el de blanco El de blanco La cartera, la cartera La cartera Por acá Ahora necesito un varón Un varón que no sea Francisco Oye, Prick, te pareces a Toño Chacho Al camarógrafo Me cuadra tu bling bling Me cuadra tu cadena Tiene flow del para un lochery Mira Se parece a Hay un problema Hay un problema Hay un problema con uno de los concursantes Vení Él se mira que es menor de edad ¿Verdad que sí? Se parece a Cristo Dice que tiene 28 No es cierto 18 Yo no Yo no tengo ninguna culpa que sea aquí No, no es tu culpa No es tu culpa ¿Qué hacemos? Que me diga el director Buscamos a otro concursante Nos quedamos con él Dice que tiene 18 Pero lo miro chico Se mira menor Preguntar en qué fecha nació Pues de una sola vez Fecha de nacimiento En el 2004 2004 Fecha, fecha completa Fecha completa de nacimiento Tu día, tu mes y tu año No, no puede entonces Ve, le estoy diciendo Lo siento, gracias No supiste contestar Gracias 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 Saludos a Christopher Nicaragua Pero ya participaste Me parece Te parecías a una Dale pues vos Dale Moreno Lo siento No me supo decir su edad Su fecha de nacimiento completa Hay otro amor por ahí Que le pregunté Saludos a Crencer Parriles Se quedó ahí En el tiempo pensando Francisca Ok Está el chofer de Cota Azul Está la Morena de Fuego Que sí, excelente Robinson La Morena de Fuego Está el otro filete Y está el Morena de Camisa Blanca ¿Cuándo comenzamos? El filetito de Chorra Dale baby, dale baby Dale, 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 dale Se parece a la hija de Gerardo A la versión grande A la Mercy Mira, mira, mira La Mercy, la Mercy Mira, mira, mira Se parece a la Mercy Observa el futuro Así, así, así Suavecito para abajo Buscame una foto de la Mercy Buscame una foto ahí Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Dale, dale, dale Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Ramecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sensual Esta concursante se parece a la hija de nuestro baterista A ver, enfocame aquí a la Mercy A ver, enfocame aquí a la Mercy Gerardo no viste A ver, enfocame la cara a ella Ahora enfocame a la Mercy Gerardo tuvo su rumbo De estos lados Te lo juro Gerardo no viste Mirá, mirá, mirá Mirá Gerardo tuvo su rumbo De estos lados Igualito, no Chacho, Gerardo Se parece a la Mercy, ¿cierto? ¿Vale, querés ver? Es la hija de nuestro batero Se parece a ti, baby Mira Mira Sí, claro que sí No te preocupes Qué bonita No te preocupes ¿Cómo te llamás, baby? Darelli Darelli ¿Cuántos años tenés, Darelli? Dieciocho Dieciocho años Dieciocho Está bien alimentado esos dieciocho ¿Cómo? Date una vuelta ahí, baby Rá, cátta, rá, cátta ¿Cómo ves esos dieciocho, Carranza? Sa super, sa super, mega, yigico ¿Cómo la ves vos, carito? Excelentísimo, dieciocho Excelente Excelente Sí, 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 sí ¿Vos cómo la ves, Marcelo? Yo la miro excelente esos dieciocho Excelente Ya está pestañando Tremendo No parece, fíjate que tiene dieciocho No parece Bien alimentada Parece de veintiuno ¿Hubo ese jeo o no hubo ese jeo? ¿Todavía no? Todavía no No se sabe, vení Oso Se entra a casa a divorciar La boqueta fue en la vida Traele monta cosas A ver, yo no sé Soltera Soltera Vení, vení, vení Escucha bien ¿Cómo es ese hombre Que te pone chirre Que te pone tetel Que te pone kiki Que te pone llamarada Que te pone pesa como el tibulete A sudar, a soñar toda la noche Hermosote y morenote Como vos ¿Ves? Siempre yo Todo yo Siempre yo Música suave, loco Le gustan mayores Le gustan señores Vení, chavales de socho Es tu momento de coronarme Los de treinta estamos de moda Los treinta son los nueve veinte ¿Ves? Es hora de tirar tu piropo violento Dale, chavala Está todo granada Esperando cuál va a ser El tripeo que me va a tirar Fucum, fucum Dale Bebé Ya escuchaste las noticias Hubo una lluvia de estrellas Que la más talentosa Y más bella Está enfrente de mí Que se le acaban de poner Los ojitos gris Con este piropo Que te acabo de decir Ocho 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 Rubén Darío Rubén Darío Estaría orgullosa de vos Cervantes te mandaría flores Y mi tía te diría Eso, mi chavala Eso Eso, mi muchachita Eso, mi muchachita Eso, corona Eso, eso Me quería hacer un baile, baby Obvio ¿A dónde, a dónde? Obvio ¿En dónde? ¿En dónde? En el Silvio En el Silvio Por supuesto, en el Silvio Pásame ese barrilito ¿Dónde ya viene? Viene, viene Saludos para Calixto De sopa Calixto Con su nueva sopa de tortilla Y de mondongo Y muy pronto sopa de Tongonesa Para allá Sí, para allá A ver Ya está en proceso La sopa de Tongonesa Ya la otra semana Ahí está, pues Dale Dios mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Todo se excluyo Todo Rápido Chacho Todo De sacrificio Para por qué a mí Por qué yo Por qué Por qué a mí Por qué yo Oye, esperate Son ahí Ahí dos Sin ti raro Son cristo Son cristo Y tiene 18 Y tiene 18 Ya están con la tiradera de lata Ya lo agarraron Sí, ya lo agarraron Allá va Allá se lo lleva Va Allá lo agarraron Eso fue rápido Ya, bueno, buenísimo Eso fue una atrapada de gallo Dale, pues Rapidito No se mueve Arretaílo, querido Está esperando Suave, suave, suave Tener derecho a darle un beso a Fred Aquí en la mollera Debajo del gorro Cobala En la frente En el cachete En el cuello En el pecho O en la espalda ¿Dónde se le vas a dar? En el cuello En el cuello En el cuello Derecho, izquierdo Este lado Vivo, vivo Vivo, Antonia Eso no fue beso Me pegó un labio aquí Y el otro aquí en la columna Así Ya un vampiro Vení, vení Esta lista para bailar Vámonos Vámonos Rácatá Nos parece que tiene 18 Peligroso Tanta experiencia Tanta experiencia Con 18 Contigada 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 Eso, Pensis Contigada 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 Rácatá 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 Eso, mis saluditas Muy bien Muy bien Buya 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 Aplaza para enamorada Dale, morena de fuego, suéltate, suéltate, baby, suéltate ¡Excelente! Ahí, sí Esa morena es otra que te pago, que te pago Dios mío, es rojo, es rojo ¿Cómo te llamas, morenota? Dora ¡Dora! ¡Vamos! Espérate, espérate, espérate Dora, Dora, Dora ¿Somos mamás de familia? D, 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 Dora, por favor ¡Chacho! ¡Chacho! Y cuando tenga a sus hijos, oírla decir ¿Cómo dirías? ¿A su mamá qué? Mamita Mamá No, no, no ¿Mamá qué? ¡Dora! Mamá, mamá ¿Mamá qué? Sí, pero espérense Un nombre, un nombre normal Tranquilo A ver, baby Espérate, espérate Mi moreno también ¡Calma, Dora! ¡Calma, Dora! ¡Calma, Dora! ¿Dónde llamas, Julia? ¡Calma, Julia! ¡Julia, Julia, Dora! ¡Calma, Julia, Dora! ¡Julia, Dora! No, no, quiero ¿Cuál es tu otro nombre, baby? Del Carmen ¡Del Carmen! ¡Carmen, Carmen, Carmen! Es que si te decimos Dora Se vienen un montón de cosas Un montón de ideas ¡Ay, ay! ¿Cuántos años tenés, Carmen? ¡28! ¡28 años! ¿Cómo ves esos 28, Carranza? ¿Cómo lo ves? Los 28 de la Carmen Dora Parece un chocolate Parece un chocolate ¡Choy! ¡Se lo vendea! ¡Y se lengüetea! ¡Se lengüetea! ¡Ay, ay, ay! ¡Jocadito! ¿Cómo ves esos 28 años? Esos morenos 28 años Filetón de 28, sí Filetón Y aquí, mi tercera Excelente 28, encendida Fuego, una chica ¿Quién, quién, quién? Azuquita, Azuquita Es que se hea, se hea ¿Cómo es eso? Vamos a preguntarle a alguien Que sabe de ese tema Ajá Sí, sabe de morena Sí, tranquilo ¿Cómo es el asunto? Mira, Robinson Mira, yo le voy a decir una cosa Mirale el pelo, mirale el pelo A ver, ustedes no saben Pero nosotros sí sabemos A ver, Calanza ¿Cuáles son las favoritas de Robinson? Ya no saben, pues, las morenitas Las morenitas Mira, Robinson La burruca Mirar, cómo ves Esa morena, Robinson Felicidades, morena Buenísima, morena Felicidades, Torino Aquí la pregunta del millón es ¿Soltera? ¿Soltera? ¡Soltera! Sí, sí ¿Cómo le gustan los hombres A una morena como vos? Dora Carmen o Carmen Dora A Carmen, ¿cómo? ¿Cómo te gusta escribirlo más o menos? Busco colágeno 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 El colágeno está Abajo o arriba de la tarima Aquí Aquí en la tarima ¿Quién es el que te gusta, morena? Dale ¿Quién, quién, quién? ¿Él o aquel del fondo? ¡Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto! ¡Ernesto! Bien, 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 bien ¡Ernesto! Coronamos del chorizo Coronamos del chorizo Dale, machetazo Quítate la gorra, loco Lucito hermoso Cabello Color de cabello Voy, yo no sé quién te hizo la maldad Madre machetazo Sí, sí, sí Ahí está, mirá Sente ahí, por favor Sóname el chorizo ahorita Música suave Viene, viene Ahora sí Es hora de que le digas Unas palabras bonitas Dale, mírala a la morena Fijamente, por favor Vos, cuerpo suricata No te lo pongas para así Ahora sí, morena Decirle un piro Mirala, ahí está Esa sonrisa navideña Mirá Habla los colores de la Navidad Los premios Dale, dale Te voy a conquistar Porque quiero colágeno ¿Quieres colágeno? Colágeno Necesitarás ser tu teléfono Para que no me soltes En todo el día Quieres ser tu teléfono Dice Para que no la soltes Todo el día Y le des con el dedo Así Te sentís capaz vos Te sentís capaz De dos gordos De dos chiquitos De deo De deo en la mañana De deo al mediodía De 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 la mañana Y de la madrugada Tenemos licencia Tienes, podés Podés tediar Así, claro ¿Te has tediado vos solo? No pregunto Porque si sabes Así es Yo no quedé ¿Vos sabes de de arte? Él sabe, dice Pues claro que sí Hasta conmigo Chacho Le quería hacer un baile A Ernesto Claro Pásame el silo Mira Por favor, Morena Vos estás así Toda riquizoñada Pégame una restregada De ese chaval ¿Cómo, cómo, cómo? Tal vez le aguanta Oí Eso me huele a reto Dice que tal vez Vos no le aguantaría El voltaje Dale, apurar Ay, 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 ay Ay, Ernesto Toma Toma tu cojín moreno Toma tu bolito tostado Toma tu orilla de pan Toma, toma Toma tu una catamalote Toma, claro que sí Toma, toma Toma tu sandía Claro que sí Toma tu cojín Toma tu cojín Toma, toma Toma, toma Ay, tu orilla de bollo Toma, claro que sí Toma tu cojín Claro, 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 claro No sé, pero Ernesto Yo lo veo más alegre Cuando le bailan el humor Es cierto, fíjate Es cierto, cariño ¿Tienes que sí? No sé, hombre Cuando le bailan el humor Hasta que se ríe Hasta que pega brito ahí Es cierto Oreja, oreja De oreja a oreja De oreja a oreja Ahora está serio ¿Estás serio? Se ha bandido Su ricata Ah, ok ¿Qué decís, baby? ¿Qué querías ponerle, qué? Le ibas a poner las almohadas En la cara Y vuelve a apartarte la cara ¿La apartó? No, no te dormirías ahí En esa Por favor, quítate el pelo De ahí, morena Pocámele las almohadas Por favor No, no No te dormirías ahí No te das sueño Pasaría descansando Todo el día Ah, mira Mira la morena Se puso roja Ok, ¿tienes? Baby, vení Tenés derecho a echarle un beso En la mollera, en la frente En el cachete En el cuello, en el pecho O en la espalda ¿Dónde se lo querés dar? En el cuello En el cuello En el pecho y la espalda Se dan lo mismo No, pero es cuidado Te absorbe el espíritu Desde el cuello Porque así me hizo la muchacha de 18 Dale, baby, dale, dale Viene eso, mando el chorizo ¿Lo viste? Se puso a tetelque Se puso a tetelque Mira Están paradas las personas Te pasó la de Omar Choche, te pasó la de Omar Se te pararon Te andan las luces altas Chocho Morena, vení Está lista para bailar ¡Vamos, dos! Confía, 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 confía Dale baby suéltate Senzual Es mi flagra Un movimiento muy sexy Sexy Y es que se viene a Costa Sur como este baile que es Luan Para bailar esto es una, para meñar esto es una, para gozar esto es una Y el amor no baila así, 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 así Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual Ser una venenosa ricota Ser una venenosa ricota Por favor, ayúdame a tu amiga ¿Cómo te llamas? Ay, me puedes decir Rachel, amiga Ay, amor, yo soy Naomi ¿Y aquí? Ya tú sabes, Charlotte ¿Y acá? Ay, yo me llamo María Josefa, perrita ¿Y allá? Ahí sí, míralo, ahí sí, ahí sí ¿Ya viste? Ay, sí, se emociona Ah, pero se rechocó cuando le bailó la chavala, hombre Sí, sí, sí ¿Y vos cómo te llamas, baby? Yo me llamo Charlotte ¡Charlota! Charlota, te presento a Charlotte Saludense, son tocaya Charlota y Charlotte ¿Cuántos años tenés, baby? 23 23 años, la flaca Rájata, rájata Una vuelta ahí, flaca Rájata, rájata Rica y soñada Motios y cacala Universal, es perigual Silentera, en el Ical Espacial ¿Cómo ves? Son 23 años Todavía perrísima Mi amiga, mira Mira, ella es la que da consejos Ella es la mala de la película Ella es como la madrastra del cuento Te va a decir tus verdades, oíste No te enojes No te pones qué Mira, ¿qué opinas de eso? Año, bebé No sé, como que le hace falta producirse un poquito ¿Será el maquillaje? Un poquito de repello le hace falta Sí, verdad Baby, no te pongas tan rosa, sí Y un poquito de gimnasio Un poquito de repello Oye, un poquito de gimnasio Y un poquito de repello Dice ¿Qué pasa, baby? ¿Qué le va? Ahí está, ahí Ella está tirando Amor, así a los hombres le encanta Toda flaca y destructora Ella es destructora De hogares Que le baile Que le baile Le falta un poquito de ejercicio Para echar un poco de sol De tu glúteo Nalguita, nalguita Nalguita, nalguita Dice Dice que te hace Dice Dice que te hace falta nalguita Pero yo le miro Yo le miro nalguita Ah, no, el celular Que lo haces Discúlpame, bebé Es que no sé La espalda le comienza aquí En el cuello Y le termina aquí Detrás de la rodilla Porque Pero no te preocupes, baby ¿Vos sos? Soy tracasado y vuelto En la búsqueda En la vida Tráñame otra cosa En la vida Ya no estés En busca En búsqueda ¿Qué es lo que andas buscando? Decime ¿Qué es lo que andas buscando, baby? Un chavalito Blaquito Chelito Con frenillo Ah Sí, sí, sí Espérate Hay dos con frenillo y blaquito Cuidado, gordo Ahora hay dos con frenillo Parecemos un empachado Está flaco, sí Aunque tenga la pasita, sí Hay dos Pónganse ahí una a la par del otro Por favor ¿Cómo va la cuenta? ¿Cómo va la cuenta? Por si es que Por cualquier cosa Tres, tres Y llevar dos Tres, tres Y dos Y la damasera Lleva como veinte Lleva como veinte ¿Cuál de esos dos Es el que vos querés Es con el que más te guste, baby? Pues los dos Los dos Los dos, los dos, los dos, los dos Los dos, los dos, los dos ¿Quién es eso? Ok, una a la par del otro Rapidito, música suave Dale, te toca decirle un piropo a cada uno Destrozalos A Oscarito primero Oscarito, tú eres poca Yo soy hielo No me toques Porque me congelo Vos sos la coca cola Y él es el hielo No lo toques Porque se congeló No, está raro Está raro el piropo, ¿verdad? Sí, sí Él lo va a congelar Sí, vos lo vas a congelar Sí, lo vas a congelar Y cuando lo congelé Lo vas a poner duro Sí A él A él Ahora te toca A Ernesto Dale, destruilo Después de que te dijo Que te hacía falta repello Dale Yo no me quedo con esto adentro Yo no Dice mi amiga Que no se lo toque mucho a él ¿Por qué? Bueno, vamos a ver Date la vuelta, muchachos Rapidito, rapidito Una vueltita Se parece al Mancito Se está de espalda, es lo mismo No hay mucha diferencia Si se da la vuelta Lo que distingue el pecho Y la espalda Son los dos puntitos Los pezones, nada más Estás guapo Estás pasable No me tiren los besos en el aire Porque no sos Superman Dámelo por la boca Porque de ahí no se me van Se parece al Mancito en el pelo Dice que no le tires besos al aire Porque no es Superman Mejor dáselo en su boca Que ahí no se le van Qué poético Es cierto Se parece al Mancito Se parece al Mancito, el cabello Se parece a Laser también A Laser, es cierto Ven y ve, ven y ve a Laser Laser, ven y ve Le vamos a presentar al gerente general De Laser Logistics Pertame tus lentes, por favor Un segundo Ponlo un poquito Tranquilo, tranquilo Hacete ahí a la parte Hacete ahí, hombre Ahora ponete los lentes vos Sí, hombre Igualito ¡Mira! Pensando en el tamaño Gracias, gracias, Laser Ok, ¿a quién le vas a bailar de los dos? Solo uno, porque vamos rápido Oscarito Oscarito Sí, claro que sí Bien, carito All right Oh yeah, Oscarito Oh yeah, Oscarito Oh yeah Dale, Edgín Edgín Ah, miralo, miralo Dale, dale Que se la ponga Dale, 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 dale Ahí van a sacar chisperillos Flaca contra flaca Edgín, Edgín Edgín San Cristo Dale, retregalo Ven, retregalo Flaca Toma tu hijo Toma, Bluetooth Bluetooth Por Bluetooth Claro, toma tu puñoncito Toma tu culita y rana Claro que sí Claro que sí Ay, ay, ay Ella es elegante Ella tiene que... Toma, toma tu puñoncito Toma tu puñoncito Claro que sí Toma tu huesito Tu huesito de la felicidad Toma tu huesito Toma, toma, toma Ok Ahí está peli Oscarito Y vos No te has salvado Siete ahí Vas a escoger ahora ¿A quién le vas a dar el beso? ¿A Oscarito? ¿O a la Namastel? A él Ay, Namastel A ver si le vas a él Bien, bien, decílo Ahí sí está alegre Ahí sí está alegre Mirále, mirále Mirále la carita Mirále la carita Tranquilo Mirálo Los amigos te aceptamos Tal y como son Así te queremos Vení, pues ¿Dónde se va a lo que querés dar? En la cabeza En la frente En el cachete En el cuello En el pecho En la espalda En el cachete En el cachete De este lado aquí Eso No, quítate la mano ahí Tranquilo Aquí, al centro Al centro Aquí, aquí Que se lo dé media luz Ahí, no, a la luz Ahí, ahí Dale, tranquilo Tranquilo Dale, dáselo Rapidito, baby No apartes la cara Espérate, espérate Suave Dale No apartes la cara Si no No te paga Andrés Zuní Dale Va, va, va Dale No hay más quiero pizza Deja de comer quiero pizza Esa panza, chaval Dale Toda la barba Le te pido Está listo para bailar Dale, dale Ahí está feliz Eso, flaca Eso, flaca Cochillana 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 A abrazo para la baby Dale, chaval Te toca Te toca, chaval Dale ¡Violecto! ¡Primario! ¡Coco! ¡Bárbaro! ¡Coco, coño! ¡Coco, coño! ¡Qué bárbaro! ¡Clase cuerpo! ¡Clase físico! ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro! ¡Loco, así quedate sin camisa, así quedate! ¿Y ese blin-bling? ¡Ay, déjate el blin-bling! ¡No, déjate el blin-bling! ¡Correcto! ¡Loco, fíjate que te ves, tu bárbaro! ¿Cuánto tiempo tenés en el gimnasio? ¡Cinco meses! ¡Cinco meses! ¡Cinco meses! ¡Cinco! ¡Qué bárbaro! ¡Se nota, pero se nota! ¡Esperate, quiero saber cómo se llama el gimnasio aquí al ba... ...porque debe ser buen gimnasio! ¿Cómo se llama el gimnasio aquí al ba... ¡Es casero, es casero! ¡Él era la antigua! ¡Es casero, casero, casero! Sí... Vos también vas al gimnasio casero, ¿verdad? Mirá, solo en la casa hace... Agarra, dos platos levanta... ¡Chacho! Sí, casero... ¿Cómo te llamas, Pricks? ¡Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Somos de calle! ¡Somos de calle! ¡Tienes, claro que sí! ¡Una pose ahí! ¡Somos de calle! ¡Que nace el músculo! ¡Chacho! ¡Qué salvaje! ¿Vas a ser hermano tuyo vos, Toño? De que se parece a Toño, no fregué... ¡No ser hermano! Mirá, espérate... ¡Ahí, tranquilo! ¡Ahí ven! ¡Miren esto! ¡Ahí está Toño! ¡Aquí está el musculoso! ¡Ale, Toño! ¡Ale, Toño! ¡Ale, Toño! ¡Ale, Toño! ¡Ale, Toño! ¡Aquí está Toño! ¡Ale, Toño! ¡Y aquí está el musculoso! ¡Hola, Conofred! ¡Me gusta tu blin-blin! ¡La diferencia del cuerpo solo! ¡Ah! ¿Cuántos años tenés, Pricks? ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro años! ¡Date una vuelta, loco! ¡Ale, Toño! ¡Qué bárbaro! ¡Qué salvaje! ¡Qué salvaje! ¡Las mujeres del público están babeándose! ¡Mirenle las caras! ¡Tiene el cuerpo de stripper! ¡Enfócamele las caras a las mujeres! ¡Mirála, mirála! ¡No, no! ¡Yo les voy a preguntar! ¡Mira! ¡Aquí las mujeres de Granada son sinceras! ¡A ver! ¡No! ¡A la señora! ¿Cómo ve esos veinticuatro años usted? ¡Si usted solo responda! ¿Cómo lo ve? ¡Señora! ¡Porteme a ver, señora! ¿Cómo ve? ¡Si usted responda con sinceridad! ¿Le gustan o no le gustan esos veinticuatro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo! ¡Tal vez por aquí coronar distinto! ¡Aquí! ¡Flaca! ¡Ahí está la flaca! ¡¿Cómo ve esos veinticuatro años?! ¡Le faltaba dieta! ¡Ah! ¡Chacho! ¡No, hombre! ¡Fíjate que yo lo miro a todos! ¡Sí! ¡Tiene un buen físico! ¡A ver aquí, hombre! ¡¿Cómo ve esos veinticuatro?! ¡Mirá! ¡A observarlo ese hombre! ¿Cómo lo ve? ¡No me gustan los negros! ¡Opa! ¡Chacho! 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 ¡Ese! 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 ¡Rusos! ¡Rusos! ¡Están tirando! ¡Están tirando lata por acá! ¡Están tirando lata por este lado! ¿A dónde? ¡Le dieron! ¿Quién tiró? ¿Quién la tiró? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Si la estamos pasando tranquilo, chilling ¿Quieren que nos vayamos? Si quieren que nos vayamos dejamos de tocar y nos vamos para nuestra casa ¡¿Cuál es?! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? Bosco, si no quieres estar aquí No seas Francisco Andate para tu casa a dormir Completito Llegás a ver la noticia ahorita, Bosco Qué triste ¿A quién le pegaron? Te dieron Aquí el muchacho ¿Quién es? Señálenlo, por favor ¿A dónde está? ¿A dónde está la botella? Aquí donde está la botella Aquí recto Brother Que se vaya, si no, no seguimos Sáquenlo, sáquenlo por ahí La gente que está ahí Si no, no seguimos Sáquenlo Fuera, 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 fuera Por favor, dale, brother Dale, brother Si no se va a caer a caer a su pilotera Nos está atrasando Si no se va, no seguimos Discúlpenos de verdad Pero este es mucho Oye, dice que mande a Rambo Dice que vos sos Rambo Te dicen Rambo No, 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 verdad Te pareces Ni modo Va, seguimos Vos dijiste que sos Dijiste que sos Tenés 24 años Y dijiste que sos soltero O no te he preguntado eso todavía Me desconcentró vos Con sos bien Francisco Estoy viendo Estoy viendo Vení O sos Soltero que sos Diversal de la boqueta Voy a traerme otra cosa Yo no sé Soltero Soltero Loco Loco, esperate Esperate, loco ¿Cómo es posible que con esa cara Con ese cuerpo Con ese porte? Sea soltero Chavalo No fregué Es difícil de creer Qué bárbaro ¿Por qué estás soltero? Contame, dale La verdad ¿Por qué estás soltero? Porque soy demasiado guapo Tocho Demasiado irresistible Me duele la cara De ser tan guapo Te lo juro Te lo juro Tocho Ay, qué guapo soy Qué buena autoestima No, está bien No, está bien Está bien, está bien Eso es importante Sentirse guapo Eso es importante ¿Cómo te gustan las chicas? Describila Chinitas Chinitas Se nos va a casar, loco Es que cuando lo mire de cerca Se va a enamorar de él Se va a quedar aquí en Granada Se va a quedar aquí en Granada Va a quedar desmayada a sus pies Y no por el olor Sino por su belleza Está abajo o arriba de la tarima Aquí arriba ¿Quién es la que te gusta? La bailarina de usted La chinita, la chinita La chinita Qué bárbaro, loco Qué bárbaro, loco Ok Oficialmente Espérate, loco Oficialmente Abrimos la convocatoria Para buscar una nueva bailarina Porque seguramente la china Se va a enamorar de él Y se va a quedar Y se va a salir del grupo Próximamente así vamos a usar Los uniformes Mira con caco Por cualquier latazo Sí, 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 sí Ahora sí, música suave Loca, ahí está la chinita Le va a decir un piropo Cuidado con lo que decís Oh Está listo Poné posición de recibir Piro a Pochina Ahí está, mira La mujer de tus sueños Con la que has soñado Toda la vida Ahí está La chinita Sala para ti Pero poné por acá Hay felicidad Que tiene carrera de recho Dale Yo no soy un caballero Para ti Te llevaría flores Te llevaría a un parque de diversiones Para dejarte llena de emociones Bueno, bueno Elegante, elegante Elegante Él no es un caballero Pero te llevaría al parque de diversiones ¿A qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el parque de diversiones? A llenar las emociones A montar en el caballito En la rueda de Chicago En los carritos chocones La voy a dejar gritando mojada En el rock and roll ahí Vas a subir al gusanito En el chorizo Ahí chiste ¿Qué? ¿Qué original? Este era ese día Club de chorizo ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, me está preguntando mi director ¿A quién le andas agarreando la cartera? ¿Por qué mentís si no soy soltero? Este es mi canguro Este es mi canguro Ah, ah, ah Es verdad Es su canguro Está raro ese canguro Está raro, está raro Sí, sí Totalmente Está raro Ok Ya ha ganado un besito en la chinita ¿Lo querés o no lo querés? Simón ¿Simón qué? ¿Simón no vive aquí? Sí Ok, sí, sí Circo Circo ¿O querés un beso de Simón? Está Simón por ahí El gran varón El cubano por ahí No, sí, entonces, sí Simón, sí ¿O circo? Sí Ok Cerra los ojos China, por favor Yo sé que ese hombre te cautiva Pero no te enamoré No, déjate Acércate Échate un poquito Échate un poquito Eso Eso ¿Está listo para ver el ápris? ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Qué bárbaro, chavalo! ¡Clazefini! ¡Colquillan! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Colquillan! ¡Eso! ¡Colquillan! 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 ¡Eso! ¡Colquillan! ¡Colquillan! Ahora sí, por favor, acepta aquí, pricks. Viene, viene, los cuatro, los cuatro, por favor. Va. Advertencia. Próxima lata y nos vamos. Viene. Va. Aplausos para la morena. Aplausos para el baby. Aplausos para el guapo. Para la chica de 18. Ellos dos se van y ellos dos se quedan, lo siento. Morena, vení. Antes que te vayas, esta es la parte serie. ¿Le quieres mandar saluditos a alguien? ¿Cuántas personas conectadas hay? 11.000 personas. Hay 11.000 personas conectadas en Facebook. ¿Le quieres mandar saludos a alguien? 11.700. A nadie. Gracias por concursar, mi amor, por favor. Allá atrás, allá atrás, por allá atrás. Sacó un tercer lugar, hay un premio para el tercer lugar, Fred. Fred, ay, ay, baby. Tercer lugar, tercer lugar. Vení. Hay tercer lugar, dicen que hay premio para el tercer lugar. Vengan, hay premio para el tercer lugar. Vamos a escoger, vengan los dos. Aquí los dos, por favor. Por acá y el otro acá. A ver, de aquí tiene que salir el ganador del tercer lugar. Viene. Aplausos para el baby. Aplausos para la morena. La morena gana el tercer lugar. Vení. Son gran concursantes. Hay más de 11.000 personas conectadas. ¿Le quieres mandar saludos a alguien? Pues, un saludo pues a ustedes, por muchas gracias por estar aquí. Fue un gusto conocerlos y para todas esas personas también que sigan viendo que es un éxito esto. Gracias. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Morena, vení. Vas a tener tu premio. Eso es el tercer lugar. Hay premio para vos. A ver, ahora sí. ¿Cuál es el premio? Parte de... Variedades Express. Variedades Express. Frente al TikTok. Frente. Frente al TikTok. ¿Qué lees entonces? Ok, entonces. Variedades Express. Frente al TikTok. Te manda este regalo. Felicidades. Ahora sí le quieres mandar saludos a alguien. Ahora sí. De acá de Granada. Tip Top Granada. Variedades Express. ¿Le vas a mandar saludos a alguien? ¿No? Ok, pues por allá entonces. Ok. Vení. Micrófono, micrófono, micrófono. Micrófono. Vamos con ese. Vamos con ese. Vamos con ese. Ya la bailaste. Ahora la vas a cantar. ¿Te sabe el corito? De arriba. 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 Con todos los amigos. Que son inseparables. Se llama Tuliala. Ya que me vuelves loca. Se mueve las pinturas. Bailando con Tuliala. Te la tengo dos hermanos. Bailando con Tuliala. En chicas tienen el sabor. Bailando con Tuliala. Las chicas se vuelven locas. Bailando con Tuliala. En el Caribe lo bojan. Bailando con Tuliala. Bailando con sus pasos. Bailando con Tuliala. Vuelo, 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 vuelo. Con la cintura mamita. Con la cintura mamita. Tuliala. 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 ¡Eso, Mercy! Tuliala. 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 ¡Eso! Tuliala. 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 Simón, ¿qué fue eso rapero? ¡Sofóquela! ¿Desde dónde? ¿Desde arriba? ¿Sólo el coro? ¡Desde arriba! ¡Desde principio! ¡Claza el cuerpo! 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 ¡Gracias! ¿Te acuerdas? ¡Oye! ¡Ok! ¿Quiénes? ¿Cómo no? Yo sí, te voy a enseñar una foto ¡Viene pues! No le aplaudan al mismo, no le griten al mismo ¿Estás listo? Simón ¿Quién es Simón? ¿Lo estás mencionando desde hace rato? Parece Francisco, chaval ¿Cacho? Parece Francisco Pero... Ah, pero... Sobre Sobre, sobre, sobre Llamas a Simón en la mañana, Simón en la tarde y Simón en la noche Se me ponen sospechoso, chavalos ¡Decime que sí! ¿Y vos estás lista? ¡Claro! Simón también ¿Vas también a llamar a Simón, vos? ¡No, no! Andan juntos, es cierto Me están diciendo en el oído que voy a ir a andar juntos ¡Andan juntos! ¡Andan juntos! ¿No es tu yerno este? ¡No! ¿Si es tu yerno? ¡No! ¿Yo soy tu yerno? ¡Va pues! ¡Viene! ¡Ah! ¡Aplauso! ¡Para Karen Guardia! ¡Simón, Simón! ¡Aplauso! ¡Para mi enamorada! ¡Para Karen Guardia! ¡Mi enamorada! ¡Mi enamorada! ¡Aplauso! ¡Aplausos! ¡Este premio es de parte del cine de acero! Para el segundo lugar Para el Prado Simón Simón Aquí está tu premio, esta es la parte seria Gracias al Gracias al Cine de Acero, doña Carlita Cisne y por supuesto al licenciado Cantina, Cantinas Ok mi hermano, esta es la parte seria, tome Ahí está, le queremos mandar Y este también, para el segundo lugar, mira Este es de variedad de express Mira, tuve a enseñar que es Es un perfume Para que o las tomen Chochos, Simón Prantico, Simón Mira, aquí está De parte de variedad de express, frente a TikTok De acá, de Granada Es que yo no sé, él menciona a Simón Acá a rato Pero es que yo no sé, ese es Simón En la sala de un hospital A las 9 y 43 Nació Simón Este es Simón, el canto bucando Esperate, esperate Ahora sí, la parte seria, vení Le queremos mandar saludos a alguien Agradecer a alguien Esta es la parte tranquila Ya relajada Primeramente, quiero darle gracias a Dios Porque yo pensé que iba a ganar La verdad También quiero agradecerle a ustedes Por meterse en la regazón Con estos más Porque ya saben Va a ser reggaetón Va a ser reggaetón Dale, chavos Veremos reggaetón Voy yo, voy yo A quien más le va a agradecer También quiero dedicarle este premio a mi abuelo Que hace 8 años falleció Y hoy estuviera cumpliendo 100 años Todos sabemos que los abuelos son los abuelos Y son eternos ¿De qué parte de Granada sos? Del barrio San Alejandro ¿Dónde está la gente del San Alejandro? Gracias mi hermano Son gran concurso Te metes en la regadera Y me saludo a Simón Simón Y la ganadora La ganadora La ganadora ¿Cuáles son los premios, carito? Carito, debe entrar tu premio Unos auriculares de parte de Alpacel Alpacel Somoto Alpacel Somoto Desde Somoto Te están mandando ese regalo A los chicos de Alpacel 500 Córdoba De parte de Costa Azul Y De parte de Variedad Express Y tu kit igual de perfume Y demás ¿Le queremos dar saludos a alguien? Primeramente Gracias a todos Era nada por apoyarme A mi mamá Que es Ay, cagüeta Que dice que eso era suya Que es súper fan suya también Y pues Nada más Gracias Simón ¿Le queda gracias a alguien más? Y a Ali Rivas Que está en Panamá Saludos pues Gracias baby Gracias baby Gracias Bueno mi gente Esperamos verlo pronto En otro concierto Buenas noches Esperamos que le hayan pasado De lo mejor Así que ya se lo compartimos De todos ustedes Esperamos que hayan llevado Una hermosa experiencia Buenas noches Higuetón Me lo bendiga Gracias a la alcaldía municipal Por haber hecho posible También Este concierto Y a todas las personas Que se movilcaron Para traer a Costa Azul Esta noche Yo lo bendiga Yo lo bendiga a todos Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Hasta la próxima Gente linda